¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muchas gracias por mirar mis videos. Aquí trayéndoles un video más de unas costillas de puerco. Van a ser con chipotle y barbacoa salsa. También si quiere ponerle a un lado. Y también si quiere poner a un lado, ya cuando estén las costillitas, puede poner unas papitas en el horno, como 30 minutos. Si puede al lado, en su plato, con el plato de las costillas, también le puede poner unas calabacitas. Va a ser 45 minutos en el horno. Ok, la salsa que se le agrega al chipotle va a ser con cebolla, tomate y cilantro. Se le agrega un poco de este botecito del chipotle. Se le agrega. La mitad del bote de chipotle con la cebolla, cilantro y tomate. Y poquita agua. La mitad del bote de chipotle. Son costillitas más delgaditas, pero se le echa toda esa salsa de la chipotle con la cebolla, tomate y cilantro licuado, se le echa todo eso ahí, bien, bien, pum, 45 minutos en el horno y unos 10 minutitos destapados sin el follo, sin el aluminio para como se dore más. Y se calienta el horno por unos 10 minutos antes de meterlo o 15 minutos. Y enjuagarnos un poco, este va a ser de barbecue, de barbacoa, de salsa de barbacoa. Tiene poquito chipotle ahí adentro y luego la salsa, la salsa de barbecue también y después una poquita de cebolla ahí adentro. La cebolla en pedacitos chiquitos con un poquito de salsa de chipotle y un poquito de salsa de barbecue y un poquito de cebolla, muy pedacitos chiquitos para que se haga. Y ya de esa misma se le echa aquí a estos otros, a estas otras ribs. Estas ribs son delgaditas. Muy ricas. Y lo mismo por arriba. Muy rico. Por los dos lados tiene. Y se le despolvorea una poquita de cebolla y se mete al horno por 45 minutos y luego se abre, como les decía, un poquito de aluminio para que se hacen más, se doren más. El horno a 350 por 45 minutos y 10 minutos ha abierto el aluminio para que se doren más. Y se le despolvorea una poquita de cebolla y se dene más. Y se le despolvorea una poquita de cebolla.